Hola mi gente linda y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Susana González por si no me conoces y desde ya te invito a que te suscribas en la cajita roja que tienes ahí abajo y me sigas en todas mis redes sociales. El video que les traigo hoy es un video bien diferente, de hecho es el primer video que se hace en este canal por estas fechas del año y es que en esta etapa del año YouTube se convierte en un espacio muy creativo donde canales de maquillaje como el mío comienzan a brindar sus propuestas de maquillaje, de looks, de disfraces para esta etapa del año que se llama Halloween. Y Halloween se ha convertido en una tradición donde acá por ejemplo en los Estados Unidos los niños salen con sus padres al vecindario a pedir caramelos y todas las casas están listas esperando con caramelos, bombones, chocolates a estos niños y es una cosa muy divertida, muy amena la verdad. Otra cosa que pasa también en Halloween es que los adolescentes, los adultos pues van a fiestas y para estas fiestas deben llevar un look bien artístico, inspirado ya sea en su personaje favorito de la ficción o pues algo que ellos hayan decidido crear bien chistoso. Dicho sea esto, cabe hacer un paréntesis y es que en estas fiestas por supuesto pueden pasar cosas pues no muy agradables y mi recomendación para ustedes es que tengan mucho cuidado a qué tipo de fiestas van, con qué personas van y por supuesto qué van a ir a hacer a esas fiestas. Una vez dicho esto, el look que les propongo para el video de hoy es Wonder Woman en un estilo así como Cartoon y espero lo disfruten muchísimo. Muchas gracias y ahora sí, comencemos. Comenzaremos aplicando primer y lo primero que vamos a hacer después de esto es utilizar una esponjita para difuminar el primer muy bien y después cualquier sombra neutral o un polvo traslúcido para sellarlo. El primer tono que vamos a estar aplicando en este look es un tono de transición para eliminar pues esa diferencia tan marcada entre el tono de nuestra piel y el tono de sombra que estamos aplicando. Este es de la paleta Too Faced y se llama Gretchen y una vez que lo apliquemos con movimientos circulares en todo lo que es la cuenca del ojo y un poquito más arriba, después venimos con una brochita limpia y repasar los ejes para que quede bien difuminado y ahumado. El segundo tono que vamos a estar utilizando para este look se llama I Can't Even y es un tono más oscuro y prácticamente lo que vamos a estar haciendo con este tono es dando golpecitos ahí en esa parte que es como la uva externa del ojo para posicionar bien el color y construirlo poco a poco. Una vez hecho esto regresamos con el tono Gretchen y repasamos todos los ejes de este color para eliminar cualquier exceso. Y para completar el look vamos a utilizar esta sombra metalizada de Stila haciendo como un ligero cut crease. Y para completar el look se llama Gretchen y repasamos todos los ejes de este tono Gretchen y repasamos todos los ejes de este tono Gretchen y repasamos todos los ejes de este tono Gretchen. Gretchen y repasamos todos los ejes. Gretchen y repasamos todos los ejes. Gretchen y repasamos todos los ejes. Gretchen y repasamos todos los ejes de este tono Gretchen y repasamos todo lo que es la línea de agua con este lápiz en crema en color blanco de la marca NYX. Esto va a hacer que nuestros ojos se vean muchísimo más grandes de lo que ellas son o no son y la mirada pues se agranda, luce mucho más bonita. Ahora hacemos un poquito de contouring y vamos a estar utilizando esta paleta de polvos de Anastasia Beverly Hills, iluminamos un poquito la zona de la ojera, creamos dimensión con un tono más oscuro y nos vamos a aplicar rubor. Música Ahora llegó el momento de iluminar nuestro rostro que es una de mis partes favoritas y vamos a estar utilizando este iluminador de NYX. Es mi iluminador favorito por cierto, solo cuesta 7 dólares pero te deja un glow increíble en la piel. Fíjense que hasta la cámara se desenfocó y se puso así como la luz loca. Me gusta mucho este iluminador. Música Para completar el look de Wonder Woman no pueden faltar unos labios rojos. Y que mejor labial rojo que el de Fenty Beauty by Rihanna. Música Ahora vamos a comenzar con la parte de la acción y por favor desédenme suerte porque créanme que estoy nerviosa. Y lo que voy a estar haciendo es marcando todos los bordes con este lápiz negro de Benefit o con cualquier lápiz negro que tengas para eliminar cualquier error. Esto se puede borrar. El eyeliner negro que vamos a utilizar es mucho más messy. Lo primero que vamos a estar creando es pues esa cosita que tiene Wonder Woman en la frente y vamos a darle poco a poco cuerpo a este look. En esta parte es muy importante que nos fijemos en la dimensión de nuestra frente y también que le creemos como una puntica que se vaya así como curviando más en el centro. Después de hacer esto vamos a estar utilizando cualquier eyeliner negro que tengas en la casa. Y yo lo que hice para suavizarlo un poco y que me durara mucho más fue ponerle unas goticas de aceite. Y esto lo vamos a usar para repasar pues todos los trazos que ya hicimos. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a estar haciendo es rellenar todo este triángulo que acabamos de crear y voy a estar utilizando para eso una pintura dorada que puedes adquirir en Walmart. ¡Gracias! 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 con este maquillaje es como que te conviertas en un cartoon, en un dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es trazar todas las facciones, todos los rasgos faciales y vamos a repetir el mismo procedimiento. Con un lapicito negro vamos a marcar y después con el eyeliner vamos a repasarlo para que quede más oscuro y llamativo. Gracias por ver el video. 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 Y ahora si hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo lo hice al grabarlo para ustedes. Y nos vemos muy pronto por acá para otro video.